¿Qué es el sermón del monte? ¿Qué es el sermón del monte? El mundo ha fracasado en buscar esta felicidad y por el contrario, lo que está ocurriendo, lo que constata hoy en día los medios de comunicación, los servicios médicos, psicológicos, los psiquiatras, es que cada vez está creciendo más en la gente un sentido de vacío, de insatisfacción, de infelicidad. El medicamento más vendido es un antidepresivo, un ansiolítico y estamos viendo como constantemente la edad en la que las personas están necesitando asistencia psicológica se ve reducida. Niños hoy en día están ya acudiendo con bastante normalidad a los psicólogos. Lo último que los profetas de este mundo nos dicen es que practiquemos el yoísmo. Es decir, no te preocupes por nada ni por nadie, piensa en primer lugar y solo en ti. Pero ya os digo yo que pensando de esta manera nadie va a encontrar la felicidad. Nos seguimos obstinando en dar palos de ciego, buscando en todas partes, probándolo todo, para ver si por casualidad en algún lugar encontramos alguna migaja de felicidad. Cuando, por otra parte, Jesús ya nos ha dicho hace más de dos mil años con toda claridad quiénes son las personas a las que Dios bendice, a quienes hace sumamente felices. Y como ya hemos subrayado, sus palabras se oponen radicalmente a nuestros pensamientos. Son absolutamente incompatibles. O le hacemos caso a Dios o seguimos nuestro instinto y nuestras buenas ideas. Lo que ocurre es que nuestras ideas, nuestros esfuerzos por alcanzar la felicidad, ya conocemos cuál es el resultado, fracaso tras fracaso. No estamos mejorando, no estamos alcanzando lo que perseguimos. Nuestras buenas ideas, nuestro instinto se demuestra ineficaz, falso, mientras que, por otra parte, la palabra de Jesús siempre es verdad. Y cada vez que la ponemos a prueba, constatamos que realmente lo que Él decía era cierto. ¿Por qué en este tema nos cuesta tanto aceptar lo que Dios nos está diciendo en su palabra? Lo primero que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana van a ser tres ideas. Por una parte, un hecho, y es que tenemos una necesidad innata, que va a ser el primer punto que quiero desarrollar con vosotros. ¿Cuál es la receta del mundo y cuál es la receta de Dios? Para que conozcamos todas las opciones que se ponen encima de la mesa. En primer lugar, consideremos cuál es nuestra necesidad. Tenemos una necesidad, decía, que es innata. Tenemos hambre y sed. Vivimos en una generación que no hace falta que os explique mucho, que está insatisfecha, que tiene hambre y sed. Si tú ahora miras a tu alrededor, cada persona que está aquí hoy, estoy convencido de que es una persona que tiene hambre y sed, que tiene sueños, que tiene anhelos. La psicóloga, psicoterapeuta y antropóloga Julieta París, que es directora del Máster en Psicoterapia del Bienestar Emocional del Instituto Superior de Estudios Psicológicos, dijo lo siguiente. En cierto modo, parece que estemos relativamente programados para la insatisfacción vital, puesto que siempre queremos más. ¿Se entiende lo que dice, verdad? Ella está reconociendo de una postura, no sé cuál es su posición vital, su posición personal en cuanto a la fe. Podemos intuir que puede ser incluso una persona atea, pero está reconociendo que al estudiar al ser humano, al ser una persona dedicada al estudio del alma, de las personas, de cómo es la gente por dentro, como es su mente, concluye que reconoce cierta programación. Hay algo puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, no indica por quién ni nada, pero que hay algo que parece que provoca en nosotros, de una forma innata, que nacemos con esa insatisfacción. Y esto lo deduce del hecho de que nunca nada es suficiente, por mucho que llenemos nuestra vida de cosas, por mucho que tengamos bienes y experiencias, al final no tenemos la sensación de estar satisfechos. No quedamos satisfechos, sino que continúa existiendo en nosotros esa insatisfacción que le lleva a considerar que aún necesita algo más de lo que ya tiene. La insatisfacción es un sentimiento que aparece cuando las cosas que tenemos o hemos conseguido no cumplen por sí mismas nuestras expectativas. La principal consecuencia de la insatisfacción es que la persona empieza a sentirse triste, a lo que se reúne un sentimiento de desamparo porque no sabe cómo remediar su tristeza, qué hacer con ella, con su malestar, y esto provoca que se sienta todavía más insatisfecha consigo mismo y con sus circunstancias. Y entonces entramos en un círculo vicioso de tristeza, vacío, malestar y amargura, lo que provoca una mayor tristeza, una mayor sensación de vacío, un mayor malestar, una mayor amargura que provoca una mayor tristeza. Y estamos en ese bucle, en ese círculo vicioso. Hay un libro completo en la Biblia que trata este problema. Es el libro del Ecclesiastes, que fue escrito por un hombre que lo tenía todo. Su nombre era Salomón. El libro parece que lo escribiera alguien que está pasando por la crisis de los 40 años. Aunque hoy los 40 años son los de los 30 de antes, así que mejor la crisis de la media vida. Sabéis a cuál me refiero, ¿verdad? La que atraviesan muchas personas cuando llegan a ese momento donde se dan cuenta de que tienen más pasado que futuro y que muchos de los sueños que tenían cuando eran jóvenes ya no se van a realizar y entonces se plantean dar un giro en sus vidas o ver qué hacen con sus vidas realmente, porque no se sienten satisfechos, no se sienten felices. Casi todo el libro es bastante deprimente. Solo al final aparece un rayo de esperanza cuando el autor encuentra la respuesta a su búsqueda y dice todo se trata de Dios. Pero antes de llegar aquí, Salomón plantea en el libro constantemente su experiencia y dice mi vida estaba vacía, no tenía significado y no me sentía realizado. Había muchas cosas buenas en mi vida, pero todos los caminos que emprende para encontrar la felicidad al final terminan siendo callejones sin salida. En el primer capítulo él se plantea en esa búsqueda de sentido, de propósito y de la felicidad se plantea buscar en la educación, en la formación personal y se dedica a adquirir conocimientos. Piensa que si entiende cómo funciona el mundo y por qué ocurren las cosas la vida tendrá más sentido y tendrá un significado y entonces será satisfactoria. Él escribe, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Así que leyó todo lo que pudo leer, aprendió todo lo que pudo aprender y su conclusión fue que cuanto más uno se llena de conocimiento más llena su vida de dolor y de problemas. Después de adquirir todo ese conocimiento dice, mi vida sigue vacía. Así que concentra su esfuerzo en el trabajo. Y dice en el capítulo 2, engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, consiguió más trabajadores, tuvo más rebaños de vacas, de camellos, de ovejas, perseguía nuevas construcciones, pero al final seguía insatisfecho. Quizás la clave esté en la riqueza. Quizás si tuviera más dinero sería feliz. Y entonces dice en el capítulo 2, a partir del verso 8, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. De hecho, Salomón se convirtió en el hombre más rico de su época. Cuando la reina de Saba lo visitó, dijo que nunca había visto tanta riqueza en ninguna parte del mundo en toda su vida, pero tampoco eso le funcionó. Así que toma otro camino y se propone disfrutar de la vida, concederse todos los lujos, todos los placeres que deseara su cuerpo. Y dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, pero eso también lo dejó vacío. Así que concluye diciendo que todo lo que el mundo dice que te dará satisfacción es una mentira. En palabras de Salomón, él viene a hablar en términos de vanidad de vanidades. Todo es vanidad, todo está vacío. Escarbas y buscas y al final lo que encuentras es nada, porque está vacío. Él probó todos los caminos que nosotros podemos, se nos puede ocurrir probar y al final esa hambruna en su interior, esa hambre y esa sed no fueron satisfechas. Ante esto, el mundo ofrece satisfacer nuestra hambre y nuestra sed. El problema de esto viene desde el principio. ¿Recordáis en el Edén? Dios crea al hombre y a la mujer y los coloca en un contexto perfecto, en un jardín, en un paraíso. Todas sus necesidades estaban cubiertas, no les faltaba nada. Podemos presumir entonces que estaban plenamente satisfechos. No había nada más que pudieran desear. Todo lo que querían lo tenían. Era una vida perfecta. Estaban satisfechos. Pero entonces aparece la serpiente. Es una imagen de Satanás. Y en un momento determinado posiblemente esperó a que Eva tuviera hambre. Le dice astutamente con que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del huerto. Y Eva le corrige. No, no, podemos comer de todos los árboles excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De este único árbol es del que Dios nos dijo que no comamos. Y entonces le dice, qué manipulador. Dios lo que quiere es controlarte. Tenerte siempre dependiente. Pero tú estás hecha para ser independiente, para ser tú misma, para ser libre, para ser como Dios. Y Dios sabe que el día que comas de este árbol ya no le necesitarás más. No tendrás que ir cada momento a preguntarle, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Es bueno? ¿Esto es malo? No, Eva, tú lo sabrás por tú misma. Serás entonces dueña de tu vida. No tendrás que dar cuentas a nadie. Seréis los príncipes de este mundo. Y dice en Génesis 3, capítulo 6, versículo 6, que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Es decir, era algo rico, que era agradable a los ojos, tenía una buena apariencia. Y la tercera cosa que vio es que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Que ella podía hacerse sabia tomando de ese fruto. Y, consecuentemente, tomó, comió y dio a su marido. Eva pensó que ese era el camino para alcanzar la felicidad. Notad que la serpiente hace aquí algo que hoy en día hace también la publicidad con nosotros. Y es crearnos necesidades nuevas. Donde no teníamos una necesidad, de repente nos convence, genera la idea en nuestro interior de que hay algo que nos falta. De que hay algo nuevo que ha surgido, que necesitamos y que va a hacernos la vida más sencilla, más fácil, más productiva o más feliz. Y eso es lo que hace. Cuando tenía la vida completamente llena y satisfecha, la serpiente le invita a reflexionar y coloca el germen, la semilla de la duda acerca de la bondad de Dios y le convence de que hay algo que le falta. Y es esa independencia, esa capacidad de poder hacerse igual que Dios y entonces decidir por sí misma lo que está bien, lo que está mal y llevar las riendas de su propia vida. Desde entonces, es ese camino que el mundo sigue para buscar la felicidad. El apóstol Juan describe estos caminos del mundo de una forma muy semejante a como se presentan en la tentación del libro del Génesis, en el capítulo 3. Podemos leer en primera de Juan capítulo 2, versos 14 y 15, dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y entonces se enumera los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fijaos que notamos como Juan representa lo que el mundo nos ofrece para llenar nuestra hambre y nuestra sed, como los deseos de la carne. Eva vio que el fruto era rico, tenía hambre, quería satisfacer ese deseo, esa apetencia. Los deseos de los ojos, ella vio que tenía una buena apariencia, le gustó lo que vio y la vanagloria de la vida. Creyó que tomando de fruto sería como Dios, sería sabia. Y quiero daros una breve explicación de lo que yo entiendo que son estas cosas. En primer lugar, los deseos de la carne, entiendo que se refiere a deseos naturales, pero no deseos normales, sino algo descontrolado. Es una pasión que toma las riendas de nuestra vida, que nos controla y que se convierte en pecaminosa porque llega a establecerse en el trono de nuestras vidas y no nos permite dar en el blanco, nos aleja de dar en el blanco, en cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso se convierte en carnalidad, mundanalidad. Esos son los deseos de la carne. Un ejemplo de esto lo encontramos en Esaú. Él era el primogénito y por tanto el heredero de las promesas de Dios. Pero conocéis la historia. Un día llega de la casa a casa hambriento y se encuentra a su hermano Jacob, que era un cocinita, se está preparando un cocido, unas lentejas, ¿verdad? Y entonces a Esaú le importaban tan poco las cosas espirituales que le cambió la primogenitura por la comida. Jacob se aprovechó de esta carnalidad de Esaú, pero Esaú no tuvo ningún problema en ofrecerle o venderle la primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Y así menospreció Esaú la bendición de Dios. Y hay un montón de gente hoy en día corriendo detrás de platos de lentejas, satisfaciendo instintos, deseos, pensando solo en el aquí y ahora, pero no se han parado a pensar en dónde van a terminar las lentejas, ni en el vacío que queda cuando el efecto ya pasó, cuando vuelves a sentir hambre, el estómago nuevamente vacío, pero ahora ya sin la bendición del Altísimo. Los deseos de la carne son del mundo y Juan dice que el mundo pasa. No seas necio, no te dejes arrastrar esta sociedad hambrienta en pos de placeres carnales, como la comida, la bebida, el descanso, el juego, el sexo, lo que me pida el cuerpo, se lo tengo que dar, pero nosotros no hacemos lo que nos pide el cuerpo, sino que somos siervos de la justicia, obedecemos al Espíritu Santo. El segundo lugar nos habla de los deseos de los ojos, que no están relacionados con el cuerpo directamente, sino que apuntan al alma de la persona. Eva miró el fruto y dijo que era agradable a los ojos. Y el deseo de los ojos es el amor por las cosas, es un deseo insaciable por lo que vemos. Podemos traducirlo, la moda, la ropita, la casa, el coche, el último modelo de móvil. Sino también a los que no pueden comprarlo, pero lo desean en su corazón. Y Dios nos llama a vivir de otra manera, a no ser arrastrados por lo que Juan llama el deseo de los ojos, la apariencia, el brillo, lo que otros admiran, que está basado en valores y fundamentos falsos, tontos, caprichosos, pasajeros. El director de la MTV, la MTV, no sé si lo conocéis, es un programa que, no sé ahora, cuando mis hijos eran jóvenes, era lo que veían todos los jóvenes. Es un programa de televisión musical y que tiene series de realities, ¿verdad?, básicamente. Pues en Estados Unidos y en muchas partes del mundo es una cadena que los jóvenes tienen permanentemente conectada y que, de alguna forma, les daba el cerebro. Y el director de la MTV decía que él podía hacer de los jóvenes lo que quisiera, porque los jóvenes, dijo literalmente, son míos. Y yo digo que se equivoca, porque la Biblia nos dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Y él se ha reservado un remanente que no han doblado sus rodillas delante de los baales de esta generación, que no se visten como dice la MTV, que no se peinan como dice la MTV. Gente con criterio, que tienen la palabra de Dios morando en sus corazones y no tonterías que se lanzan desde Internet. Gente que está hecha con otro molde, un molde superior, eterno, que no corren detrás de los deseos de los ojos ni los fuegos de artificio de esta generación. Y finalmente, Juan nos va a hablar de la vanagloria de la vida. Y esta última es la peor, porque toca aspectos mucho más profundos. Lo que toca el cuerpo es muy superficial, pero aquí llegamos al espíritu, porque la vanagloria de la vida es la exaltación de uno mismo, la jactancia acerca de la propia grandeza e importancia. Incluye la ambición, el querer escalar, el tener éxito, el ser importante, el ser adorado, ser aplaudido, el orgullo por los logros personales. Incluye ambición, pero también el desprecio por el otro. Incluye el orgullo por el nombre, la posición, la cultura, orgullo por la familia, por el estado en que nací, por la nación a la que pertenezco, por la iglesia de la que soy parte, por la casa que tengo, por el coche que conduzco. Todo esto tiene que ver con la vanagloria de la vida. Y encontramos un ejemplo bíblico de alguien que cedió a este impulso. Y fue Nabucodonosor. Él un día está paseando, ocioso, y sale a la terraza de su palacio y observa desde allí unas vistas privilegiadas. Los castillos, las fortalezas se construían sobre los montes. Allí puede visualizar todo su reino y le falta darse un beso. ¿Verdad? Decir qué bueno que soy, qué bien que lo hago todo. Mirad, en el libro de Daniel, capítulo 4, 30, podemos leer lo que él habla en ese diálogo interno. Mirad, y habla consigo mismo, mirad qué grande es Babilonia. Yo construí esta ciudad con mi poder. La he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. Y Dios le había dado mensaje, le había dicho que él iba a reservar el reino a este hombrecillo mientras que él reconociera que el cielo gobierna. Pero pasados unos días, él ve la gloria de su reino y le faltó tiempo para sentir que era la causa de tanta gloria, que él se había engrandecido y lo había engrandecido todo lo que él tocaba. Y tenemos una generación corriendo detrás de los deseos de la carne, de los placeres de los ojos, pero en definitiva lo que quiere es ser importante, alcanzar la independencia, ser reconocidos, estimados, llegar a la cumbre, ser su propio Dios. Y Dios, de igual manera que expulsó a Eva del paraíso, igual que expulsó a Satanás de los cielos cuando se reveló, le dijo a Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y él lo da a quien quiere. Y a partir de ese momento Nabucodonosor perdió la cordura y se comportó como un animal, como un buey, paciendo, comiendo hierba, durmiendo a la intemperie en el campo hasta que aprendió a humillarse y a reconocer que Dios reina, que él era soberano. Nuestros padres sucumbieron en el huerto del Edén. Sin embargo, el postrer Adán, Jesucristo, rodeado en esta ocasión no de un jardín, sino de muerte y dolor en un desierto rodeado de fieras, es también tentado. Y el diablo se le acerca precisamente cuando tiene más hambre, después de haber ayunado 40 días. Y entonces el diablo le dice si de veras eres el hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. ¿Podés reconocer el patrón? Le está diciendo satisface tu hambre. ¿Tienes hambre? ¿Llevas 40 días de ayuno? ¿Lo vas a romper ya? No tienes por qué pasar necesidad. Tú eres el hijo de Dios. Tú tienes poder. Todo lo que tú digas se va a hacer. Fue tu palabra la que creó los cielos y la tierra. Por tanto, di a estas piedras que se conviertan en pan y satisface el deseo de tu carne. Satisface. ¿Verdad? Tu apetito. Pero entonces Jesús le responde la escritura dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. No, no es esto lo que yo necesito. No es esto lo que me va a llenar. Lo que de verdad me llena es escuchar a mi padre cuando habla conmigo. Después el diablo le llevó a un monte muy alto y mostrándole todos los países del mundo y su grandeza le dijo yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Nuevamente sigue el mismo patrón el deseo de los ojos. Le lleva a un lugar donde tiene unas buenas vistas al punto de alcanzar a ver todos los reinos de la tierra y su grandeza. Ve las maravillas, sus palacios, ve las riquezas, ve la tecnología aplicada, los jardines colgantes de Babilonia y dice todo esto te lo doy, lo que ven tus ojos, todo lo que te parece apetecible, todo lo que deseas yo te lo doy si postrado me adoras. Pero Jesús le responde escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces lo llevó al alto del templo y le dijo si de veras eres el Hijo de Dios échate abajo porque la Escritura dice Dios mandará a sus ángeles que te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con ninguna piedra y nuevamente sigue el patrón después de haber utilizado los deseos de la carne y los deseos de los ojos que le quedaba la vanagloria de la vida y dice muestra quien eres realmente no vivas como un siervo no seas un hombre más entre los hombres demuestra que tú eres el Hijo del Padre que tú eres el Hijo de Dios que tú eres el Mesías enviado lánzate exhibete demuestra que Dios te cuida de una forma sobrenatural porque tu Padre ha dicho que enviará a sus ángeles para que tu piedra no tropiece así que tienes la promesa del Padre vive en función de esas promesas y muéstrate tal como tú eres tú eres grande tú eres el mayor de todos que te reconozcan que te adoren pero también Jesús responde también dice la Escritura no pongas a prueba al Señor tu Dios así vemos como Jesús venció los deseos de la carne tenía hambre pero eso no es lo que lo dominaba su comida como va a decir en otro lugar es hacer la voluntad de su Padre sí claro que hubiera preferido otra cosa que aquel desierto estéril o la cruz como él mismo expresó pero ese deseo no era lo que le controlaba tampoco se dejó seducir por el deseo de los ojos y finalmente no quiso tentar a Dios para probar nada él decía el Padre se queda testimonio de mí yo no tengo que demostrar nada a nadie yo no tengo que decirle a los demás lo importante que soy no tengo que decir que yo tengo autoridad o que ellos me tienen que obedecer no ¿ves como él vence al mundo? por eso él tiene toda la autoridad para decirnos qué es lo que de verdad satisface y con esto quiero terminar qué es lo que de verdad satisface decíamos desde el principio que tenemos una generación hambrienta por estas cosas hambre de placeres de posesiones de cosas vanas que se pasan que vuelven a dejar la vida vacía pero aquí Jesús nos habla de verdadera felicidad y dice que es un hombre que tiene otro tipo de hambre dice Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados y este Dios bendice sabéis que la traducción más común en Reina Valeria de 60 y en otras traducciones es bienaventurados bienaventurados que es una expresión difícil de traducir pero que quiere decir algo así como una exclamación jo que afortunado o algunos dicen es tres veces feliz supremamente feliz por tanto lo que hemos de entender es que Dios bendice haciendo feliz a los que tienen hambre y sed de justicia y la promesa es que ellos serán saciados no podemos no tenemos tiempo para desarrollar el concepto de justicia solo por curiosidad deciros que busqué en el diccionario teológico y hay 27 páginas dedicadas a definir lo que es esta justicia pero permitidme que lo resuma solo en dos frases se trata de tus relaciones y se trata de tu estilo de vida en primer lugar es una relación la justicia significa estar bien con Dios la justicia es un atributo de Dios un atributo comunicable es un atributo que tiene su origen en Dios de hecho uno de los grandes intelectuales del siglo pasado C.S. Lewis él partió desde el ateísmo a cuestionar a Dios por las calamidades naturales por la maldad en el mundo y de repente se para y empieza a reflexionar era un hombre muy inteligente y dice pero ¿de dónde me viene a mí este sentido de justicia? ¿cómo puedo decir que Dios es injusto por permitir esto? ¿de dónde nace? porque si el mundo es injusto si todo lo que hay es caótico ¿de dónde nace en mí este deseo de justicia? ¿quién lo origina? y esto le llevó a reconocer la existencia de Dios tirando de este hilo él llegó finalmente a la convicción de que Dios tenía que existir decía que la justicia es un atributo de Dios que hace alusión a la rectitud moral de Dios a su santidad absoluta a su perfección moral a lo que él es en esencia en todo su ser y como decía es un atributo comunicable nosotros sentimos tenemos este sentimiento de justicia porque Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos creó para tener relación con nosotros y puso en nosotros eternidad esta insatisfacción para que buscáramos en él ser llenos ¿verdad? de esta manera cuando se nos habla aquí de los que tienen hambre y sed de justicia está haciendo referencia a aquellos que tienen hambre y sed de Dios que tienen una pasión por tanto para poder acercarse a Dios de ser puros santos rectos justos íntegros de corazón y Jesús dice que hay una gran bendición para estas personas pero en segundo lugar es un estilo de vida perdón ¿alguien? ¿hay? muy bien un estilo de vida la justicia significa vivir de la manera correcta que Dios pretende si yo os preguntara ¿cuántos queremos esa justicia esa santidad esa pureza en nuestras vidas que nos permite tener intimidad con Dios me imagino que todos levantaríamos las manos me imagino pero si yo os dijera ¿y cuántos creéis que tenemos eso? bueno quizás muchos mantendrían la mano levantada pero tristemente la realidad es que muchas veces no mostramos eso con nuestras vidas sí que decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas pero luego nuestra vida la forma en la que gastamos nuestro dinero la forma en la que nos divertimos la forma en la que nos tratamos y tratamos a nuestros semejantes la forma en las que no nos amamos pues lo que demuestra es precisamente que hay una incongruencia entre lo que decimos y lo que vivimos estas dos frases en la Biblia reciben un nombre santidad y lo podemos resumir en hambre y sed de santidad que no es otra cosa que ser hechos como Jesús pero aquí no está hablando de tener una buena intención de ser más santos no está hablándonos de de hacernos un buen propósito de inicio de año ni de tener un deseo sino de hambre y sed y el hambre y la sed se caracterizan porque duelen no es un sentimiento pasajero el hambre y la sed es más que un mero deseo más que sentimientos que pasan porque el hambre y la sed permanecen permanecen y desesperan hasta que son satisfechas si yo te enseño una diapositiva de un río lleno de agua a ti no se te va la sed si te hablo de comida tampoco se te quita el hambre al contrario aumenta ¿verdad? el hambre como la sed o se satisfacen o siguen creciendo no son sentimientos pasajeros pero hoy vivimos la tragedia de una iglesia paralizada por la desgana la apatía por la falta de apetito y yo creo que es porque estamos atiborrados de chucherías del alma cosas que entretienen que engañan nuestro estómago espiritual pero que no sacian ¿cómo podemos tener más hambre y sed de justicia? pues mirad Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer pero esto no quiere decir como a veces algunos pueden pensar ah bueno pues si es Dios el que lo tiene que hacer yo sigo con mi vida y cuando Dios quiera que me dé hambre y sed por tener esta justicia no la cuestión es que Dios ya lo ha hecho lo ha puesto en ti ha puesto esta insatisfacción esta necesidad para que reconozcas que nada de lo que el mundo puede ofrecerte es suficiente y que solo hay un pozo que puede brotar de una forma que calme tu sed de manera permanente y es un pozo que solo puede estar dentro de ti y el único que puede producir ese pozo es el Señor que puede cambiar tu corazón que puede sustituir un corazón de piedra por un corazón de carne y en ese sentido Jesús hablando con la samaritana conocéis perfectamente Él dice cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed y ahí está indicando todos los pozos que el mundo ha levantado para calmar nuestra sed y tienen esa misma característica el ocio la diversión el sexo el dinero la riqueza cierto las novedades te dan un atisbo de felicidad te permiten calmar esa sed esa insatisfacción durante qué una semana como mucho a veces mucho menos ¿verdad? pero luego vuelve a aparecer ese sentimiento de vacío de insatisfacción por tanto Dios ya ha puesto en ti el deseo de que le busques pero yo puedo colaborar con Dios y lo que yo puedo hacer para colaborar con su propósito para mi vida es de alguna forma cerrar mi boca a las chucherías ¿verdad? el 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 negarme a comer cosas que no sean las cosas de Dios cerrar mis ojos para que no vean la vanidad es dejar de perseguir sueños mundanos Dios nos reta hoy a tener un estilo de vida diferente a no perseguir las mismas cosas que persigue el mundo a ser independiente de este sistema mundano a sacudirnos de todas estas cosas a buscar la santidad por encima de todo lo demás y entonces descubrir que realmente ahí se encuentra la felicidad no busques conocimiento intelectual porque yo creo en la necesidad de instruir nuestro intelecto pero eso no sacia tampoco busques experiencias espirituales hay muchos cristianos buscando una experiencia un no sé qué que les falta pero que no saben qué es y que nunca llega pero en Dios se levanta un remanente que lo que está buscando es ser santo y si algo aprenden y usan su razonamiento estudian y se queman las pestañas es porque quieren ser santos y si alguna experiencia reciben la enfoca de tal manera que dicen de qué manera esto me ayuda a ser más santo si alguien hoy aquí en este lugar su máximo deseo su aspiración es ser santo yo te digo que eres una persona bendecida porque tú serás saciado y hermanos cuando Dios da satisface completamente porque da sobreabundantemente mientras por el contrario cuando buscamos satisfacer nuestra hambre y nuestra sed fuera de Dios nunca conoceremos esa satisfacción dice en proverbios así como la muerte y la destrucción nunca se sacian el deseo del hombre nunca queda satisfecho el profeta Ageo incide en la misma idea sembráis mucho pero cosecháis poco coméis pero no os sentís satisfechos bebéis pero os quedáis con sed os abrigáis pero no entráis en calor y el que trabaja jornal echa su salario en saco roto y un texto más en Santiago nos dice codiciáis si no tenéis matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis los caminos del mundo no satisfacen pero los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados por Dios y os doy la clave de cómo vencer con las pasiones las pasiones pecaminosas y es que las pasiones pecaminosas no se vencen con nada que no sean pasiones santas cuando llega la verdad de Dios al corazón y se levanta como una convicción apasionada eso destroza las pasiones pecaminosas recordáis como Jesús enfrentó la tentación con la verdad de la palabra de Dios con la convicción de que Dios es bueno con la convicción de que su plan y su propósito es mejor que mis buenas ideas por eso Jesús le pudo decir esto no es lo que yo deseo si es posible que no tenga que ir a la cruz por favor pero al final que no se haga lo que yo quiero porque yo sé que mis ideas muchas veces no coinciden con las tuyas que mis ideas aunque me parezca lo mejor a mí no es lo bueno solo tú sabes que es lo bueno y que es lo malo yo me equivoco con tanta frecuencia por eso mi deseo es que se haga en mi vida lo que tú quieres no lo que yo quiero la Biblia dice que hay un día en que la gente que ha tenido esta pasión en su corazón estará plenamente satisfecha dice que el que espera en el Señor no será avergonzado sino plenamente satisfecho Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Elías en una ocasión lleva al pueblo a un punto de inflexión el pueblo no dejaba de buscar la comodidad había asimilado las prácticas idolátricas de los países vecinos habían incorporado el culto a Baal y a Starter dentro de sus prácticas sin dejar de adorar a Dios lo que era incongruente porque Dios les había dicho que era celoso que no compartiría su gloria el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí pero ellos lo habían quebrantado porque estos cultos todos estos dioses que eran caprichosos que eran necios que eran falsos sin embargo les ofrecían una religiosidad fácil donde solo les demandaba sacrificios y entonces incluso los sacrificios a veces eran placenteros porque tenía que ver con la prostitución sagrada así que ellos acudían al templo se acostaban con una prostituta allí ofrendaban hacían el pago por el servicio y entendían que Dios iba a bendecir sus cosechas y haciendo solo esto pues ya cumplían y este Dios no se metía en el resto de sus vidas así que había aspectos muy positivos de esa religión ¿verdad? y ellos pues estaban con un pie en el templo de Baal y pretendían tener otro pie en la casa de Jehová y entonces Elías les desafía y les dice ¿hasta cuándo estaréis dudando entre dos ideas? ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿hasta cuándo viviréis con este doble ánimo? si Jehová es Dios seguidle y si Baal es Dios seguid a los Baales yo creo que es pertinente este desafío que lleguemos a un punto donde de verdad dejemos de jugar queriendo tener lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra porque es que es incompatible no es posible lo triste es que queriendo tener un pie en el cielo y otro pie en la tierra ¿se entiende lo que quiero decir verdad? queriendo lo mejor de Dios que Él me bendiga pero también poder disfrutar de las cosas buenas que hay en la tierra y que encuentre bendición diversión felicidad en los placeres que el mundo me ofrece al final me pierdo lo mejor del cielo y me pierdo lo mejor de la tierra no voy a poder disfrutar por el sentimiento de culpa y de pecado que va a acompañar a lo que el mundo me ofrece ni voy a recibir la bendición de Dios así que voy a ser un miserable porque no estaré feliz ni en la iglesia ni en el mundo así que yo os invito escogedos hoy a quien sirváis vale la pena tomar una decisión si creéis que en el mundo está la felicidad persiguiendo los deseos de la carne dándoos los placeres que os ofrece sin cuestionaros nada más si creéis que todo lo que os atrae lo que aparece brillante en el mundo os puede llenar y hacer felices o si creéis que el reconocimiento el aplauso de la gente el hecho de que todo el mundo os quiere diga que soy gente guay es lo que os va a llenar perseguidlo no perdáis ese tiempo en la iglesia pero si reconocéis que ahí no está la felicidad que todo eso es falso que eso es pasajero que solo en Dios encuentra mi alma a descanso que solo Él puede llenar mi vida de una forma incuestionable y superabundante entonces no pretendáis jugar un doble juego tomar una decisión de vivir en santidad de cerrar los ojos a las cosas que hacen brillar en el mundo de no satisfacer los deseos de mi carne lo que me pide el cuerpo que muchas veces ni siquiera son cosas materiales a veces lo que me pide el cuerpo es no perdonar lo que me pide el cuerpo es ignorar a la persona que me ha hecho daño lo que me pide el cuerpo es ser rencoroso y esto también tiene que ver con satisfacer apetitos de la carne entrar en disputas querer que se hagan las cosas como a mí me gustan como yo quiero esto tiene que ver con la carnalidad con los placeres de la carne pero insisto dejemos de jugar con Dios porque no le podemos engañar a Él y vale la pena yo recuerdo cuando me convertí el día en que yo me convertí y voy a ser muy breve en una oración yo le decía al Señor porque me sentía amargado por esta cuestión ¿no? de que aún tenía un pie en cada lado y estaba decidiendo luchando y yo le dije al Señor si eso es lo que me queda el resto de mi vida esta infelicidad no poder ser feliz ni en la iglesia ni en el mundo hubiera preferido ser como el resto de mis amigos que nunca han escuchado acerca de ti no saber que tú existes antes era feliz en el mundo por lo menos pero ahora que sé que tú eres real ya no puedo ser feliz ahí sé que hay algo más y yo quiero ese algo más y a veces estamos en esta situación vamos a orar y te invito a que realmente tomes en serio estas palabras y ahora o luego en tu casa o en el grupo de conexión o cuando puedas tener un tiempo de reflexión que puedas llegar a pelearte con Dios pero sobre todo a pelearte con tu alma y a tomar una decisión ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿hasta cuándo estaremos dudando entre qué es lo mejor? Padre gracias gracias por tu amor por tu instrucción y tu palabra gracias por tu iglesia gracias por acogernos tal como somos y gracias por amarnos de una forma incondicional y Padre gracias también porque hasta hoy tú sigues trabajando con el propósito de santificarnos de acercarnos a ti de que podamos crecer a la semejanza de Jesús para que podamos cumplir tu propósito un propósito que es agradable bueno que es perfecto que llena que realiza que nos hace sentir que nuestra vida tiene sentido y propósito que nos da valor e importancia Padre ayúdanos a reconocer tu verdad pero también la falsedad y a poder confrontar la tentación de la misma manera que Jesús lo hizo reconociendo la falsedad de todas estas sugerencias y aferrándonos a tu verdad a tu palabra ayúdanos a tener hambre y sed por tu justicia por ti por tu naturaleza por la comunión contigo por vivir una vida que te agrade por buscar solo tu aplauso sin importarnos lo que los demás puedan decir o pensar de nosotros y queremos Señor disfrutar de esa intimidad contigo de esa comunión contigo y como decía el salmista Señor nuestra alma clama por ti como el ciervo clama por las corrientes de aguas Señor te deseamos en el nombre de Jesús Amén